hola lindas bienvenidas a un nuevo vídeo muchísimas gracias por estar aquí en esta ocasión les traigo unas hermosas ideas para llevar un lindo vestido rojo en esta próxima navidad hay diferentes modelos de vestidos para lucirlos súper lindos el color rojo es el principal color para esta época navideña lo puedes utilizar con tacones botas botines o agregando capas o accesorios dependiendo cuál sea tu gusto el color rojo es súper elegante que te hará verte hermosa en esta navidad elige tu estilo favorito para que puedas lucir tu outfit muy lindo casual o elegante espero que te gusten estas ideas que te comparto si tienes un vestido rojo sácale provecho para lucirlo en esta navidad y te dejo varias ideas muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.